Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a buscar otro elefante más Dos Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cuatro Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cinco Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Seis Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Siete Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Ocho Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Nueve Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar Fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Ties Ties elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía Se cayeron todos al saltar ¡Al agua! Señora Vaca Señora Vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra Nos ha enseñado Que en su cuerpito Usted trabaja sin cesar Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Vaca Usted sabe trabajar Señora Vaca Señora Vaca Cuando en el campo Yo la veo usted pasear Con sus hijitos Le tiro un besito Pues me doy cuenta Que es una buena mamá Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Vaca Usted sabe trabajar Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Vaca Usted sabe trabajar El patio de mi casa Es particular Cuando llueve y se moja Como los demás El patio de mi casa Es particular Cuando llueve y se moja Como los demás Agáchate Y vuélvete a agachar Que los agachaditos No saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres Otro amigo me querrá H-I-J-K-L-M-N-O Que si tú no me quieres Otro amigo tendré yo Chocolate Molinillo Corre, corre Que te pillo A estirar A estirar El demonio va a pasar El patio de mi casa Es particular Cuando llueve y se moja Como los demás El patio de mi casa Es particular Cuando llueve y se moja Como los demás Levántate Y vuelve a levantar Que los levantaditos Si saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres Otro amigo me querrá H-I-J-K-L-M-N-O Que si tú no me quieres Otro amigo tendré yo Chocolate Molinillo Corre, corre Que te pillo A estirar A estirar Que el demonio va a pasar El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer Ay que rico Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera Importante Lávate las manos O jugar con tu muñeca Importante Lávate las manos Después de hacer slime Estira, estira Lávate las manos Después de ir al baño ¡Fuu! ¡Fuu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo No conoces al panadero Al panadero Al panadero Al panadero No conoces al panadero Que vive en Trulilane Si conozco el panadero Si conozco al panadero Al panadero Al panadero Si conozco al panadero Que vive en Trulilane Lo conoces al policía Al policía Lo conoces al policía Que vive en Trulilane Si conozco al policía, al policía, al policía Si conozco al policía que vive en Julie Lane Lo conoces al cartero, al cartero, al cartero Lo conoces al cartero que vive en Julie Lane Si conozco al cartero, al cartero, al cartero Si conozco al cartero que vive en Julie Lane Lo conoces al bombero, al bombero, al bombero Lo conoces al bombero que vive en Julie Lane Si conozco al bombero, al bombero, al bombero Si conozco al bombero que vive en Chulilane Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G.O. 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 y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo O. 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 y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Tintilintilín el gato y el violín la vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín el gato y el violín la vaca la luna saltó Tintilintilín el gato y el violín la vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilín el gato Ia, ia, yo Con su oinkaki, con su oinkaya Oinkaki, oinkaya Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinkaki Con su oinkaya Oinkaki, oinkaya Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua allá Cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinkaki Con su oinkaya Oinkaki, oinkaya Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Jicoriticorito, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticorito, el ratón subió al reloj 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 ¡Gracias por ver el video! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir ¡Suscríbete al canal! Ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh, miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh, mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantesitos Oh, mami, 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 los sentimos ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh, miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh, mira, mami, mira, mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos ponen a secar ¡Vamos a jugar! Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Hehehehe